Bueno, damos la bienvenida entonces a los músicos, las músicas de Javier Marín y Luzana Pérez. Hoy van a presentar su disco, Más que Dos, disco navideño, que a partir de mañana creo que va a estar disponible en las cartas más digitales, ¿no? Es así. Y hoy somos testigos del lanzamiento de este disco navideño que contiene temas de Luisana, que contiene temas de Javier Marín. Y aquí están presentes la voz más hermosa que tiene Venezuela en la actualidad y Javier Marín, uno de los músicos más importantes de este país. Así que sin más preámbulo, disfrutamos de Javier Marín y Luzana Pérez en la Casona Cultural. En la noche vuela a los muchachitos, ahora no es el niño que es gran regalito, en la noche vuela a los muchachitos. Estos marinaldos al niño Jesús, estos marinaldos al niño Jesús, canta Luis Mariano en su canchuchu, canta Luis Mariano en su canchuchu. Estos marinaldos al niño Jesús, canta Luis Mariano en su canchuchu, canta Luis Mariano en su canchuchu. Estos marinaldos al niño Jesús, canta Luis Mariano en su canchuchu. Canta Luis Mariano en su canchuchu. En todas las casas ponen arbolito, ya nadie se acuerda del niño bendito. En todas las casas ponen arbolito, ya nadie se acuerda del niño bendito. Ninguno se atreve a brindar un traguito de anís o mistela o algún buen roncito. Ninguno se atreve a brindar un palito de anís o mistela o algún buen roncito. Estos marinaldos al niño Jesús, estos marinaldos al niño Jesús, canta Luis Mariano en su canchuchu. En dulce lechosa sabroso cantar, en dulce lechosa sabroso cantar, en dulce lechosa sabroso cantar. En dulce lechosa sabroso cantar, en dulce lechosa sabroso cantar, en dulce lechosa sabroso cantar. Luis Mariano en su canchuchu. Bueno, a propósito de este bonito homenaje y de esta celebración de nuestra Navidad venezolana, hicimos un disco con composiciones nuestras, pero también con composiciones de autores importantísimos de nuestra música popular venezolana, como por ejemplo Iván Pérez Rossi. Y de Iván, mira, él se aplaude también. De Iván grabamos un aguinaldo muy hermoso que se llama Gloria al niño Dios, que a mí me gusta muchísimo, yo sé que a todos también, a él también, a él le encanta cantarlo. Y bueno, como todo muchachito que ama la Navidad, yo me pongo como una muchachita cuando escucho este aguinaldo. Gloria al niño Dios. ¡Gracias! 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 Para cantar estas canciones tan bellas, tan venezolanas, tan nuestras! Saludos. 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 C ¡Qué bella, qué grande la luna ha llegado a brindar! Irradiando la fortuna de dar luz en el portal Ya la hacienda se ilumina Todos los pastores llevan Sus cestas son golosinas Mientras al niño no espera El Padre así resplandece Cuando se llena la luna El amor que le acondece Está dormido en la luna El Padre así resplandece Mientras se llena la luna El amor que le acondece Está dormido en la luna ¡Qué bella, qué grande la luna ha llegado a brindar! Irradiando la fortuna de dar luz en el portal Ya la hacienda se ilumina Todos los pastores llevan Sus cestas son golosinas Mientras a tu hijito espera La luna grande dibuja En el rostro de María La felicidad que trae Ser la madre del Mesías La luna grande dibuja En el rostro de María La felicidad que trae Ser la madre del Mesías Ya la hacienda se ilumina Todos los pastores llevan Sus cestas son golosinas Mientras al niñito espera Para mi niño un regalo Que le pudiera traer Le daría la luna llena Un sol y un amanecer Para mi niño un regalo Que le pudiera traer Le daría la luna llena Un sol y un amanecer Un sol y un amanecer Gracias, muchísimas gracias Como que no suena muy bien, ¿verdad? Veo a mucha gente con caras largas ahí Yo tampoco me escucho bien Pero vamos a seguir Dicen por aquí que mucha mandolina Y mucho bajo Si pueden ayudarnos a regular eso Le agradecemos mucho Y que hay una corneta aquí Que suena preciosa Gracias, Chuchito Gracias, Chuchito Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Has venido al mundo solo a prodigar, todo tu cariño al pobre mortal. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Las cosas que cantábamos en la escuela eran los aguinaldos de las recopilaciones que hizo el maestro Vicente Emilioso. Por supuesto que los de las voces rizoñas de Carayaca también. Entonces, Lluventuroso es un aguinaldo que cantábamos en el coro desde que tengo uso de razón y recuerdo. Lluventuroso, fruto de María, derrama sus dones sobre el alma mía. Seguimos con más recopilaciones ahora, en esta oportunidad. Dos villancicos, una es una canción de cuna, Duérmete niño. Y Madre en la puerta de un niño, lo conocimos en un trabajo muy bonito que hizo Rafael Salazar, un psicólogo, amigo. Bueno, casi que el abuelo de todos nosotros. Y aquí también le mando un abrazo. Duérmete niño. Y Madre en la puerta de un niño. Lluventuroso, frutana, por favor. Muchas gracias. 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 Thank you. Thank you. to the whole world. Thank you. zm perfectionist is fulfilled. Es una letra mía que, bueno, digamos que conmovida muchísimo por todos los acontecimientos que pasan en el mundo ahorita. No sé, yo quería como expresarle al niño que nos trajera paz, que nos trajera amor. Porque si nosotros actuáramos de esa forma, creo que muchísimos problemas del mundo ni siquiera existieran. Entonces, con tu gran poder y tu amor certero, trae niño la paz para el mundo entero. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Y nos vamos a quedar en el Zulia. Aquí tengo tengo la la cuento con la presencia de una amiga. Ella es abogada escritora poeta y hace algunos años nos conocimos en una experiencia veloqueña que se llamó ciudad canción que se llama ciudad canción que lleva adelante nuestro amigo y compositor, cantor José Alejandro Delgado. Y en esa oportunidad hicimos unas cosas, pero de allí nació un tema que vamos a cantar hoy, que es una gaita de furro, que se llama Ojos de Agua. Es letra de Ana Cristina Bracho y música de Javier Marín. Aprovechamos de saludar a Ana Cristina, que está por ahí, y otra maracucha, que está por allá, nuestra amiga Carla. ¿Qué fue, mija? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer esta gaita de furro. Como ustedes saben, las gaitas de furro generalmente son paganas. Esta gaita es pagana. Es decir, no le canta ni a la Virgen, ni al niño Jesús, ni nada de esto. Es Ojos de Agua y es una... Cuando yo leí esta poesía de Ana Cristina, le dije de una vez, esto es una gaita y además tiene como toda esa remembranza del Maracaibo Viejo, de la Plaza Varal, todo eso. Yo le decía a los titanes esos que están en la Plaza Varal. Y entonces ella plasmó todo esto en esta letra y bueno, para ustedes, Ojos de Agua. Tenemos los ojos llenos de agua, y el alma llena de brisa. Tenemos un suelo verde de los manglares, sobre el sonido de una gaita, iluminando mi vida. Tenemos la promesa de volver la esperanza de un encuentro, el reclamo de una victoria. Tenemos el agua tatuado y el rayo pintado en la sonrisa. Pueblo contento, gaiteando, cantando con fe a la chimita. Ojos de Atlántida, que nos miran, que nos está lleno de la calle colorida de Santa Lucía. Recuerdo un sitio olvidado, que muestra gritando mi surrealidad. Tenemos el agua tatuado y el rayo pintado en la sonrisa. Pueblo contento, gaiteando, cantando con fe a la chimita. Ojos de Atlántida, que nos miran, 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 Recuerdo un sitio olvidado, que muestra gritando mi surrealidad. Tenemos las tardes picando bajo la enramada y las playas de la cajita. Siento sobre el agua respirado, y en el rostro su amedrisa y acaricia. Usted siempre canta, siempre que le chica. Tenemos el agua tatuado y el rayo pintado en la sonrisa. Pueblo contento, gaiteando, cantando con fe a la chimita. Ojos de Atlántida, que nos miran, que nos miran, que nos gló 추 quotidiano de esa maricita. Recuerdo un sitio olvidado, que muestra gritando mi surrealidad. Tenemos el agua tatuado y el rayo pintado en la sonrisa. Pueblo contento, gaiteando, cantando con fe a la chimita. Pueblo castuado en la sonrisa. ¡Pueblo castuado en la sonrisa! Rezo de un sitio olvidado que muestran gritando mi solenidad Rezo de un sitio olvidado que muestran gritando mi solenidad Gracias Un aguinaldo de Luisana Pérez y Javier Marín de Estellos de Luz Letra de Luisana, Música Mía del 2018 Por ahí Más viejo Bien Señor de sonido, necesitamos el fagot, por favor Está muteado, gracias Música Música Se acerca la hora de la epifanía Ha nacido un niño allá en un portal Y los erubines encontrará alegría La noche se viste de estrellas en la Navidad Traen con su luz la esperanza de la humanidad Y los luceritos alumbran la cuna del niño Mesías Mi niño Dios me inspira Ternura y bondad Música 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 Y los luceritos alucinan la juna del niño Mesías Y los dios te inspiran de cernura y bondad De cernura y bondad Un aplauso, Edwin Ruiz, Jorge Torres y Luisana Pérez, los solistas de este tema Bueno, un aguinaldo de Luis Pérez Padilla No es por casualidad que estemos tocando este aguinaldo El fundador de las Voces Rezueñas de Carayaca El abuelo de Luisana Que hace poquito cumplió 100 años ¿Ya tiene cuánto? 103 Ya tiene 103 años de haber nacido Y que por fortuna vino a esta tierra a llenarnos de esta música tan maravillosa de Navidad Este sentimiento por la Navidad, por el reencuentro familiar Y bueno, creó lo que hoy conocemos como las Voces Rezueñas de Carayaca Que también cumplieron hace poco 73 años de haberse fundado Y que están trabajando ininterrumpidamente Un saludo a Loreley Y a todo ese combo de Carayaca A Flor, a Tirsa Y a Luis Pérez Padilla Este es un aguinaldo muy bello Se llama La Noche Más Bella Aguinaldo Rapidito Una noche por favor Una noche por favor Un, dos, tres Esta noche es una franita Aunque no haya lluvia en el rey en medio de su claridad Y aunque no brille la luna Como ella no hay ninguna Es lo que es la Navidad Esta noche es la más bella, aunque no haya ni una estrella que le dé su claridad Y aunque no brille la luna, como allá no hay ninguna, es noche de la Navidad Esta noche es la más bella, solo brillan las estrellas, y una brilla en la estrella, como allá no hay ninguna, es noche de la Navidad Y aunque no brille la luna, como allá no hay ninguna, es noche de la Navidad Y aunque no brille la luna, como allá no hay ninguna, es noche de la Navidad Y esta noche es la más bella, aunque no haya ni una estrella que haya de su claridad Y aunque no brille la luna, como ella no hay ninguna, es noche de Navidad Y esta noche es la más bella, aunque no haya ni una estrella que haya de su claridad Y aunque no brille la luna, como ella no hay ninguna, es noche de Navidad Y esta noche es la más bella, aunque no haya ni una estrella que haya de su claridad Gracias Muchísimas gracias a todos por venir, ya falta poquito para celebrar El aniversario de la banda Marcial Caracas, quienes ya en breves minutos estarán aquí Gracias, nosotros nos despedimos con una parranda Un aguinaldo parrandero de mi papá Luis Pérez Évora Lirios, Nardos y Azucenas Lirios, Nardos y Azucenas De una noche buena que están por llegar Y unas bellas margaritas, que serán bonitas cerca del portal Lirios, Nardos y Azucenas De una noche buena que están por llegar Y unas bellas margaritas, que serán bonitas cerca del portal El niño nos pide colores muy bonitas, el niño nos pide colores muy bonitas, porque quiere verlas en la mañanita, porque quiere verlas en la mañanita. Los niños largos y azucenas, la noche vuela, viento por llegar, unas bellas margaritas, unas bonitas, cerca del portal. Pone los bajones, flores en su muna, poner los bajones, flores en su muna. Lucirán hermosas, cual luz en la luna, lucirán hermosas, cual luz en la luna. Los niños largos y azucenas, las noche vuela, que están por llegar, unas bellas margaritas, una bonita señal en pollo. El dios garros y azucena, que no se muera, que está por llegar Y unas bellas margaritas, sin amorita, se acaba de juntar El dios garros y azucena, que no se muera, que está por llegar Y unas bellas margaritas, sin amorita, se acaba de juntar El dios garros y azucena, que no se muera, que está por llegar Y unas bellas margaritas, sin amorita, se acaba de juntar Traigo este capullo del israelí, traigo este orgullo del israelí Junto con mis versos, que son para ti, junto con mis versos, que son para ti El dios garros y azucena, que no se muera, que no se muera, que está por llegar Y unas bellas margaritas, sin amorita, se acaba de juntar El dios garros y azucena, que no se muera, que está por llegar Y unas bellas margaritas, sin amorita, se acaba de juntar Bueno pues señores, nosotros nos vamos Y el año que viene, por aquí estamos Y el año que viene, por aquí estamos El dios garros y azucena, que no se muera, que está por llegar Y unas bellas margaritas, sin amorita, se acaba de juntar El dios garros y azucena, que no se muera, que no se muera, que está por llegar Y unas bellas margaritas, sin amorita, se acaba de juntar Fuertes esos aplausos para nuestra querida Luisana Pérez, Javier Marín Esos aplausos Quiero presentar, se me olvidó presentar a mis dos coritas estrellas Un coro de lujo, Ariana Pérez, Ivana Lira Gracias Bueno, mira No se pueden ir, porque tenemos que bautizar ese disco Que a partir de mañana va a estar disponible en las plataformas digitales Así que Vamos a invitar, vamos a hacer, sí, por favor Los padrinos, ¿quiénes son los padrinos, las madrinas de este disco? Bueno, yo voy a llamar a algunas personas que están aquí, que quisiera que me acompañaran Ana Cristina Bracho, por favor Iván Pérez Rossi, acompáñanos La maestrísima Cecilia Todt Venga para acá Venía Loreley, pero bueno Está madrugada, porque ya desde el 15 empezaron las misas en Carayaca Y bueno, Berenice, acompáñanos tú también Ven acá, Berenice del Moral Y Chuchito, vente tú también No, si no voy a llamar a todo el mundo Bueno, este es nuestro primer disco, como dúo, más que dos Y se lo dedicamos a la Navidad Venezolana, porque es una época muy importante para nosotros Como para todos los venezolanos Cantar desde la Navidad Venezolana Y bueno, los invitamos a que lo escuchen A partir de mañana, y a que lo canten Ya yo vi que hay varias personas que se saben nuestra música Eso es lo que hacemos, trabajar, trabajar Y ojalá que cada vez se conozca más nuestra gran música venezolana Nuestra gran música navideña Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias maestros Muchas gracias Jesús Muchas gracias a todos Chuchito Fuerte los aplausos para nuestra música venezolana Para este dúo más que dos Y para esta música hermosa que viene A ser parte del rico repertorio de nuestra música tradicional venezolana Muchísimas gracias Por regarrarnos estas bellas melodías Aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa Arroba la Casona VE Recuerden seguirlos en las redes sociales A Luisana A Javier Arroba Luisana Pérez Música Y arroba Javier Pérez Músico Por favor síganlo en las redes sociales Javier Marín Yo le tengo mucho efecto Me faltó alguien muy especial Maestro Jesús Sevillano Gracias por estar aquí Te quiero mucho Acércate allá, vete Ay, tan bonito